¡Estamos muy felices! ¡Ahorita vamos a chutar en la fiesta del marimba! Así con bombas y al ritmo de la marimba se dio la inauguración de la Feria del Maíz Artesanal y Agropecuaria. Fueron más de 300 personas que asistieron de diferentes zonas como Santa María de Dota, Cartago y de comunidades aledañas. Durante todo el día tuvieron una serie de actividades y concursos, además un show de talentos donde los vecinos pudieron demostrar sus cualidades artísticas. También hubo desfile de trajes típicos que finalizó con el baile tradicional de esta vestimenta y se le realizó un homenaje a Doña Cecilia Víquez por su destacada labor en el grupo de mujeres tamacobas. Por supuesto no podía faltar las comidas y bebidas a base de maíz. Uno de los eventos más esperados fue el Conversatorio de Adultos Mayores, donde se reunieron para conocer de la historia y evolución de los pueblos, a la vez expusieron artículos históricos y de gran valor sentimental para sus dueños. Además también destacaron la colección completa de 54 años del famoso libro en el cantón Escuela para Todos y el proceso para llegar a ser lo que es hoy. Esta actividad estuvo a cargo y fue organizada por la Asociación de Mujeres Activas del Corredor Biológico Alexander Scotch, conocido como Mujeres Amacobas de Pérez Celedón.